Bienvenidos, bienvenidas a esta pequeña celebración, a este pequeño homenaje al libro. El 12 de noviembre se celebra como cada año desde 1980 el Día Nacional del Libro, un día que tiene su origen en el año 1980, cuando por decreto presidencial el 12 de noviembre fue instituido como el Día Nacional del Libro en homenaje, ni más ni menos que a Sor Juana Inés de la Cruz, la más alta figura de las letras mexicanas y además una ferviente defensora del derecho a leer, del derecho de todos y de todas a acceder a este mundo que el libro abre. Y bueno, pues en esta ocasión, al cumplirse 40 años de esta ya tradicional celebración, día que por cierto se comparte con nuestros compañeros carteros, este día 12 de noviembre también es en México el Día del Cartero, entonces el saludo, la felicitación va por partida doble. Pues muy bien, en esta ocasión pensamos en esta manera de homenajear al libro y específicamente al libro mexicano, echando una mirada a los materiales que la Secretaría de Educación Pública ha editado para sus niños y para sus niñas desde su fundación, desde 1921 hasta por lo menos el año 2000. Si abrimos ese abanico, el resultado es sorprendente, realmente en México se ha caracterizado por ser un estado editor durante el siglo XX, una enorme cantidad de publicaciones y no solo en cantidad de títulos, sino con unos tirajes monumentales que podían rebasar con frecuencia el millón de ejemplares en algunos casos, pero también la calidad del material. No hay que olvidar que muchísimas de las mejores plumas y de los mejores pinceles de nuestra América han participado en esta enorme odisea editorial que ha significado el volumen de ediciones de la Secretaría de Educación Pública. Pues bien, hace algunos años la doctora Sara Corona-Berkin, una especialista mexicana, jalisciense en el tema, llevó a cabo una muy detallada investigación y compilación de esos materiales y bueno, pues gracias a su generosidad al compartir esto con nosotros, podemos acceder a este conocimiento. Yo estoy basándome en el trabajo de ella para poder ofrecer en esta capsulita un pequeño menú, una mirada, abuelo de pájaro, de qué es eso que hemos estado ofreciendo a nuestros niños, esto con lo que crecimos, estos libros de texto gratuitos, estos mensajes, estos discursos que estaban conformados a veces de maneras muy particulares, ¿no? Pero bueno, les invito a que hagamos juntos un recorrido que es en gran parte un recorrido iconográfico mirando algunas de las imágenes y de los ejemplos más emblemáticos de lo que ha sido sexenio por sexenio desde 1921 hasta el 2000, la publicación de libros para niños por parte de la Secretaría de Educación Pública. Que lo disfruten y bueno, pues adelante, vamos a compartir. Día Nacional del Libro 2020 Como hemos comentado, vamos a dar un recorrido por el siglo XX y un piloncito de lo que, de lo mucho, muchísimo que se ha seguido haciendo a lo largo del siglo XXI, pero bueno, ahí ya no llegamos en esta ocasión. El 12 de noviembre, como estábamos comentando, se conmemora el Día Nacional del Libro en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, mexiquense, por cierto, bueno, nacida en lo que hoy es territorio mexiquense, y bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar en el mítico año de 1921, siendo presidente Álvaro Obregón y secretario de Educación José Vasconcelos. Vamos a ubicarnos en qué contexto estamos hablando, de qué México estamos hablando en ese año 1921. Yo los invito a que hagamos esta reflexión también pasando por lo personal, ¿no? ¿Dónde estaba su familia? ¿De dónde eran? ¿Qué serían? ¿Abuelitos? ¿Bisabuelitos? Las personas de su familia que vivieron este proceso, ¿dónde lo vivieron? ¿Desde dónde? ¿Cuál fue el lugar? Pensemos en aquel México eminentemente rural, ¿no? Conmovido, convulsionado por el proceso de la revolución. Y hay un censo, un censo del año 1922, que nos dice que el 66.17% de los mexicanos mayores de 10 años son analfabetas. Esto es una proporción enorme, sobre todo si tomamos en cuenta lo que en aquel momento significaba estar alfabetizado, que eran realmente unos conocimientos muy rudimentarios del sistema de escritura, ¿no? Y de estos 66% de esta composición nacional, ¿quiénes eran los que sí leían y los que sí escribían? Bueno, evidentemente había una pequeña élite, ¿no? La población en general no tenía acceso a libros, no había ni una industria editorial consolidada, ni un sistema completo de distribución. Sí había librerías, por supuesto, pero solo en las ciudades, en las pocas e incipientes grandes ciudades, hablemos de la Ciudad de México, hablemos de Guadalajara, hablemos de Veracruz, que en aquel momento era una ciudad al transporte ser marítimo, Veracruz era una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Incluso Mérida también era una ciudad muy cosmopolita, pero fuera de estos núcleos muy reducidos no existía la circulación del libro, ni mucho menos. La cultura era eminentemente oral. En 1921 se funda, como todos saben, estamos a puntito de cumplir 100 años, la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública en aquel momento contaba con tres departamentos, tenía tres partes, Bellas Artes, Control Escolar y Bibliotecas. Esto nos habla de la importancia que tuvo desde el principio de nuestro sistema educativo la idea de la biblioteca como parte de la educación, ¿no? Bueno, arranquemos entonces. La primera propuesta editorial dirigida a los niños aparece en la revista El Maestro. La revista El Maestro tenía una sección infantil y esta revista fue dirigida por la profesora Rosaura Zapata, que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan por ser una precursora de la educación preescolar, una de las primeras educadoras y propulsoras de este nivel en México. Y esta publicación, la revista El Maestro, fue la primera publicación masiva que distribuyó la Secretaría de Educación Pública en número de 75.000 ejemplares, que para la época, bueno, y para esta época también, para cualquier época es un número monstruoso, un número muy, muy grande. Intelectuales latinoamericanos de gran envergadura como Gabriela Mistral colaboraron en esta pionera y monumental aventura que fue configurar la primera dotación de bibliotecas para las escuelas. Pensar en los niños como lectores, la construcción de la infancia. Imagínense en ese 1921, eso que hoy tenemos tan naturalizado como la idea de niño, la idea de adolescente, no estaba, ¿no? En cuanto se tenían fuerzas suficientes para ir a trabajar, se iba a trabajar. No había más que en unos núcleos muy pequeñitos esta idea del niño como un ser aparte, como un sujeto de cuidados, como alguien para quien se hacen espacios, productos y actividades específicos, ¿no? En realidad esta idea de niño que hoy nos parece tan natural es bastante contemporánea y se ha ido construyendo a lo largo del último siglo. Bueno, las bibliotecas, como decíamos, van a jugar un papel central en el nacimiento del sistema educativo nuestro. Esta foto que estamos viendo es una de las poquísimas fotos que existen de la primera biblioteca que funda la Secretaría de Educación Pública donde vemos este mural titulado Caperucita Roja. Fíjense las figuras, son emblemáticas, ¿no? Ahí está la canastita, ahí está el lobo e incluso está el poema de Gabriela Mistral que narra la Caperucita. Está pintado como parte del mural e ilustrado con estas figuras de Carlos Mérida. Este mural no existe más, estuvo destruido desde hace muchos años, pero, bueno, aquí tenemos estos primeros asomos de una Secretaría de Educación Pública que ya está construyendo una idea de niño diferente, ¿no? Y, bueno, esto lo tomó también de la doctora Sara Corona, dice, del concepto de educación de Vasconcelos se les prende su afán de ofrecer a los niños más que libros útiles con fines pragmáticos, aquellas obras que reunieran la experiencia universal y pudieran hablarle al corazón de la niñez. Después de ese periodo fundacional de 1921 a 1924, inicia la presidencia de Plutarco Elias Calles y aquí va a haber un gran hito en la edición del libro mexicano por parte del Estado, que es la publicación de este tomo, que estoy segura de que para muchos de ustedes que lo están viendo será familiar, que se llamó Lecturas Clásicas para Niños, que salió en dos tomos, ¿no? Y que es una piedra fundacional de las bibliotecas escolares, que estaba reunido ahí. Ahí podemos tener también una idea de lo que para estos primeros pioneros de la educación en México significaba este ideal de cultura, este ideal a alcanzar. Vamos a encontrar muchísimos clásicos reunidos, pero también vamos a encontrar cuentos de las mil y una noches, vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar a Rabindranath Tagore, que para ese entonces ya va a ser premio Nobel, ¿no? Vamos a ir encontrando también miradas a diferentes, vamos a encontrar fragmentos del Popol Vuh. Hay realmente una vocación universalista desde esta mirada que se ve plasmada en estos hitos fundamentales, ¿no? Creando una nación. La escuela rural, a partir de este, en este momento, se busca y se logra en enorme medida que tome un protagonismo comunitario, sobre todo en las zonas rurales, que reemplace al tradicional rol que había jugado la iglesia de aglutinar a las comunidades, ¿no? Entonces, vamos a empezar a enfocar la mirada en algo en lo que el siglo XX va a ser consistente, que es poner los ojos en el campo, en la educación rural, ¿no? En los niños campesinos. Esto lo vamos a ir viendo. Pero bueno, aquí vamos a empezar a ver algunas de estas miradas. Se buscaba una nación homogénea que hablara castellano. Donde no hubiera indios, directamente se busca el que no haya, ¿no? O sea, no porque se busca exterminarlos, sino que con esta idea de integración se tenía la mirada de que, bueno, pues poco a poco se iban a integrar en una nueva nación homogénea donde íbamos a ser todos más o menos culturalmente homogéneos. Vimos que eso no sucedió así. Esto que vemos acá, Fermín, vida de un niño campesino, es producto de un concurso que se hizo entre estos primeros profesores. Creo que fue en 1927. Profesores que escribieran, ¿no? Entonces, este profe escribió Fermín y fue seleccionado y tuvo la suerte, imagínense nada más, de ser ilustrado por Diego Rivera. Entonces, estamos hablando de grandísimas figuras participando en la propuesta literaria y estética que se ofrecía a los niños en aquel momento, ¿no? En este sexenio vamos a ver cómo se exaltan valores del realismo, un ideal de nacionalismo, identidad y unidad nacional que se va a juntar mucho. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda o tiene en mente aquel libro Corazón, diario de un niño, de Edmundo Damici, que tenía también este fervor patrio, ¿no? Que había servido durante la gesta garibaldina en Italia y que se actualiza ahora en la Revolución Mexicana. Bueno, sigamos. El siguiente sexenio, es un sexenio convulso, a más no poder, donde vamos a tener tres figuras presidenciales, asesinatos y muchísima inquietud social, ¿no? No solo en México, estamos pasando por una crisis económica mundial. Imagínense, son los tiempos de la Gran Depresión en Estados Unidos y es una migración de Europa a América enorme también. Tenemos en este periodo muchas todavía violencias internas, ¿no? Vamos a tener la Guerra Cristera y vamos a encontrar que aquí la escuela se va a ver tocada directamente por la Guerra Cristera porque va a ser un territorio en disputa. Ustedes recuerdan que una de las principales tensiones de la Guerra Cristera tenía que ver con la educación. Si la educación debía ser religiosa, debía ser laica, ¿no? Entonces, es en las escuelas donde se dirime todo esto, ¿no? Y entonces tenemos un saldo de muchos maestros muertos, muchos maestros desplazados, etcétera. Se consolidan en este tiempo las misiones culturales. Las misiones culturales son muy importantes, van a ser un antecedente de muchos desarrollos posteriores, ¿no? Y de muchas miradas también que van a configurar la identidad del sistema educativo nacional. Las escuelas normales rurales, si bien todavía no son la enorme potencia que están llamadas a ser a partir del siguiente sexenio, ya están perfilándose, ya están consolidándose y ya están armándose con fuerza como núcleos formadores de pensamiento, ¿no? Aquí sí que a la manera gramsciana vamos a estar entendiendo a los maestros como los intelectuales que forjaron la nación, ¿no? Los maestros como los primeros intelectuales y la gran masa, digamos, que trabaja de manera directa en la conformación del pensamiento de la población. Si vamos al siguiente sexenio importantísimo en la historia de México, de 1934 a 1940, tenemos como presidente a Lázaro Cárdenas. Y este sexenio para los maestros es definitivo, es un antes y un después. Hay muchísimas cosas que pasan, muchísimos fenómenos que van a confluir en que la figura del maestro va a cobrar y va a consolidar una identidad y un prestigio que ya la va a acompañar prácticamente durante todo el siglo XX, ¿no? Se instaura en este sexenio la experiencia de la educación socialista. Surge el normalismo mexicano en este contexto también muy fuertemente influenciado por esta idea del socialismo, de esta educación socialista. Vamos a encontrar también que hemos, también se ha movido la mirada sobre el rol de las poblaciones indígenas y de la presencia de múltiples culturas en nuestro país. Entonces vamos a encontrar las primeras ediciones en lenguas originarias. Esto va a ser con acompañamiento del Instituto Lingüístico de Verano, una institución norteamericana que estaba presente en México en este ámbito, ¿no? De las lenguas originarias. Y bueno, la educación asume una clara dirección ideológica. Yo no sé si alcanzan a ver ahí en sus pantallas la figura que se reproduce, pero del lado izquierdo, en esta doble figura, larguita, vemos una señora que está lavando ropa, ¿no? A mano, probablemente ropa ajena, es mucha ropa, y arriba dice la señora Portilla trabaja para, y vamos del lado derecho, y vamos a ver una señora ostensiblemente rica, ¿no? Jugando golf con muchas figuritas que le están cargando las cosas y termina el cómic diciendo la señora Millones que juega golf. O sea, la señora Portilla trabaja para la señora Millones que juega golf. Este era un libro de instrucción para aprender, para aprender a leer, para aprender a escribir, y en este tipo de materiales estábamos aprendiendo, ¿no? Yo no sé si ya empiezan ahí sus raíces en el magisterio, muchas de las maestras y de las maestras solemos venir de familias de maestros, pues aquí empieza a, hay un gran boom y empiezan a incorporarse grandes cantidades de población, especialmente emanadas de la clase trabajadora, de la clase campesina, empiezan a incorporarse como parte fundacional del magisterio mexicano. Del 40 al 46, tenemos otro momento importantísimo en el desarrollo de lo que va a ser la idea de cultura y de lectura y del libro, ¿no? Tenemos una época de muchísimo auge y bonanza en cuanto a producción de libros para niños. Tenemos dos circunstancias que se juntan y que van a confluir para que esto ocurra. Primero, un secretario de educación como Jaime Torres Bodet, en aquel entonces joven, un joven secretario de educación que había estado ya en compañía y expuesto al trabajo, al pensamiento no solo de Vasconcelos, sino de muchos grandes de su tiempo y que llega a este puesto ya con una madurez que le permite abrir el panorama y dar muchísimas alas a la imaginación de la infancia. Torres Bodet dijo el trabajo en serie bueno para la producción de las fábricas es inconcebible en la formación de los espíritus, ¿de acuerdo? Entonces, con esta visión va a surgir, por ejemplo, la biblioteca del Chapulín, ¿no? Estos tres títulos que estamos viendo aquí son algunos ejemplos, después volvieron a salir en forma facsimilar en rincones de lectura y posteriormente con el Conaculta, pero estas eran obras específicamente dirigidas a los niños, estaban extraordinariamente ilustradas, ¿no? Eran obras también de grandes plumas de aquel momento y antiguas. Entonces, estamos viviendo en un momento en el que van a pasar también cosas como el exilio español, vamos a tener, a recibir en México masivamente a refugiados de la Guerra Civil Española, ¿no? A refugiados republicanos de la Guerra Civil Española que van a venir a renovar las ideas en torno a la palabra, a la publicación, en torno a las propuestas gráficas, a las ideas, a la circulación por escrito de las ideas. Entonces, esta influencia también. Aquí apunté un dato que me parece relevante y es que durante este sexenio se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, ¿no? El CENTE el que llegó a ser el sindicato más grande del mundo en cuanto a cantidad de afiliados y durante muchísimos años fue el segundo detrás de los sindicatos soviéticos que eran sindicatos verdaderamente masivos pero de países que no estaban así en regímenes de alianza, pues México ha tenido siempre el sindicato más grande del mundo, no solo de maestros, del mundo, de lo que sea, de cualquier tipo de trabajadores, ¿no? Y aquí es donde esta fuerza poderosa comienza a nuclearse. Vámonos al sexenio de Miguel Alemán, este sexenio recordado por el desarrollo tecnológico y por las grandes obras y por la infraestructura, ¿no? Estas obras monumentales faraónicas que fueron construidas en este momento y que hoy día nos acompañan. Sin embargo, en la parte de edición, en este sexenio decae por completo la producción, ahí no están los esfuerzos, los esfuerzos están puestos 100% en la obra, en la obra pública sobre todo, en la promoción de un país moderno, o sea, se está, se está tratando de dar una vuelta de tuerca y esto está muy bien descrito por José Emilio Pacheco en las primeras, las primeras dos páginas de las batallas en el desierto, ¿verdad? Este párrafo que empieza diciendo me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, ¿no? Se transmitía el radio, bueno, y empieza a enumerar una serie de recuerdos donde la figura y la orientación de Miguel Alemán también van quedando claras en este sentido, pero lo que nos trae hoy por aquí que son los libros, tenemos que concluir tristemente que muy poco le debe la literatura infantil mexicana al desarrollo estabilizador, dentro de las crecientes necesidades educativas del país, en general, el renglón editorial fue poco atendido. Y aquí empieza una dicotomía que a mi entender sigue vigente que no nos ha hecho muy bien, que es la dicotomía que pone al libro en el lugar de lo poco útil, de lo poco relevante, de lo poco prioritario, ¿no? En función de otras cosas más prácticas, más pragmáticas, y aquí es, me parece, donde podemos observarlo con toda claridad. Ante la necesidad de elegir, se opta 100% por algo que se considera que va a tener mejor retribución. Hoy estamos en otra mirada sobre el asunto. Pero bueno, vámonos. El próximo sexenio, este enorme gasto económico que había significado la inversión en infraestructura de Miguel Alemán, tiene un precio y una consecuencia que también tiene que ver con que la bonanza de posguerra está terminando a nivel internacional. Y vamos a ver que hay fuertes carencias económicas, que hay un nulo, nula atención a la educación básica, porque es en este sexenio donde se van a cimentar como potencias dos grandes casas de formación universitaria mexicana, que son el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En este año, las dos grandes casas de estudios van a recibir un impulso enorme, el IPN va a estar prácticamente concluido y la UNAM va a crecer, ¿no? Digamos que va a quintuplicar su presupuesto en este sexenio. Esto es mucho, es mucho decir. Pero, nuevamente, volteando a lo que son los niños y a lo que son los libros, no tenemos demasiado que contar acerca de esta, de este segmento de la producción estatal, ¿verdad? Del 52 al 58 con Alfa Ruiz Cortines, vamos a encontrar muchos programas y muchas orientaciones que impulsan el civismo, la formación cívica en las escuelas, esto parece ser que tuvo relevancia y, sin embargo, a pesar de esto, ni siquiera en este renglón han quedado publicaciones relevantes o que nos permitan observar más desde el material. Pero, bueno, vámonos, sigamos adelante, nos vamos a recuperar en este sexenio de 1958 a 1964, siendo presidente Adolfo López Mateos, vuelve a la Secretaría de Educación después de un tiempo importante que había pasado como diplomático, ha escrito la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet, otra vez. Y, bueno, ya con solo ver esta lámina ya sabemos que es lo relevante que va a suceder durante este sexenio que es la instauración del libro de texto gratuito. Y esto es solamente el enorme botón de muestra que nos habla de la prioridad que se le otorgó a la educación básica después de este tiempo de un poquito de desatención. Se va a hacer una inversión inédita en educación, se van a construir cerca de 21.000 aulas que para el tamaño que tenía nuestro país en aquel momento son muchísimas aulas. Se genera, se crea la Conalitec, la Comisión Nacional del Libro de Texto gratuito y se distribuyen 107 millones de ejemplares en un país de donde la población era probablemente la cuarta parte de la que tenemos hoy en día. No tengo el dato a la mano, lamentablemente. A lo mejor estoy cerca, a lo mejor estoy lejos, pero digamos que de todas maneras estamos pensando que esto es una cantidad enorme de materiales. No solo para la época, incluso actualmente. Sigamos adelante, vamos a entrar en un sexenio muy polémico que es el sexenio de Gustavo Díos Ordaz de 1964 a 1970, marcado por la matanza de 1968 y todos los movimientos aledaños. En términos educativos vamos a estar hablando de una fuerte consolidación del libro de texto gratuito. Acuérdense que no solamente había que hacerlos, había que distribuirlos y había que buscar que los maestros los apropiaran y había que ser muy claros en las consignas, no existía nada como la formación continua, ni el internet, ni nada por el estilo. Entonces, el libro era prácticamente el instructivo de clase. Durante mucho tiempo, el único material disponible para dar clases al alcance de la inmensa mayoría de los profesores fue el libro de texto gratuito. Muy rápidamente se acompañó de un cuaderno o de un libro para el maestro por lo mismo, ¿verdad? Porque esta era la manera de formar, la manera de enseñar era directamente con el material, con este uso del libro. Entonces, bueno, bajo la rúbrica de aprender haciendo y enseñar produciendo, en este sexenio también se busca llegar a la meta de cobertura. Tenemos una meta de cobertura del 92% de, tenemos una meta de cobertura a la que no se ha llegado todavía. Y entonces, en este sexenio se genera la telesecundaria y la radioprimaria que estaban enfocadas a que las poblaciones distantes de los centros urbanos pudieran tener acceso también a la educación básica. Entonces, pues bueno, vamos a seguir avanzando a lo largo de este sexenio y probablemente, perdón, me regreso un momento, probablemente alguno de ustedes ya estaba por ahí dando lata en este tiempo y a lo mejor empiezan a recordar algunas de estas imágenes, ¿no? Ya en 1970 al 76 con el sexenio de Luis Echeverría tenemos un agitado panorama nacional, tenemos una política convulsa también con muchos movimientos y un movimiento importante se va a realizar en la Secretaría de Educación Pública, va a iniciar una reestructura importante que va a caminar hacia la paulatina descentralización en la que todavía estamos, ya en un nivel bastante avanzado, pero este ha sido un proceso muy largo de descentralizar una CEP que siempre nació como un ente centralista, en este momento ya actualmente la situación es otra, pero en este sexenio por ejemplo se crea el CONAFE también, siguiendo la misma lógica de la telesucundaria de la prioridad a la cobertura que todavía no se alcanza la meta, vamos a buscar el Consejo Nacional de Fomento Educativo para poder llegar a aquellas poblaciones rurales que tienen poquitos niños o núcleos pequeños para que también se universalice el acceso a la educación. El CONAFE nos importa en esta celebración del Día del Libro porque es de los primeros y de los que con mayor calidad produjeron libros especialmente pensados para los niños y los pensaron para los niños mexicanos y los pensaron para los niños mexicanos del campo y entonces eso me parece que tiene también una manera de leerse hoy en día que importa mucho. Los libros de texto se renuevan los libros de la patria que vimos en la lámina anterior van a ser reemplazados por estos que estamos mirando y voy a leer esta cita dice la educación es una tarea política porque ineludiblemente conforma un estilo de vida no se educa para un mundo abstracto sino para actuar en el seno de una colectividad determinada. Esto era en consonancia con esta educación muy situada en lo social. Se va a editar la colección CEP 70 la CEP va a empezar a editar más cosas para afuera de las escuelas va a empezar a editar mucho más material para la venta al público se empiezan a hacer estos pequeños puestos de venta los kioscos también el correo del maestro todas estas iniciativas y vamos a llegar a este momento del 76 al 82 donde vamos a pasar por un breve periodo de bonanza económica en México vamos a tener un proceso gigantesco de migración del campo a la ciudad y va a ser en 1980 como resultado del censo bueno no más bien el censo arroja como resultado que hemos logrado la cobertura en educación primaria las metas de cobertura ya estaban listas para 1980 y tenemos en este momento también una visión regional latinoamericana México se empieza a mirar como parte de una región y además de una región potente empiezan los esfuerzos hacia contadoras hacia otras políticas regionales de integración también en otros ámbitos y esta visión regional latinoamericana también está influida como antes fue influida la edición por el exilio español en este momento es el exilio latinoamericano el que también va a incorporarse a renovar un poco la propuesta en términos editoriales desde el estado vamos a encontrar figuras como Carlos Palleiro por ejemplo responsable del rediseño de los libros de texto etcétera que van a estar viniendo como de otros lugares bueno vamos a tener mucho apoyo a las publicaciones infantiles y se va a crear la FILIG la primera feria internacional del libro infantil y juvenil que se llevó a cabo del 6 al 15 de noviembre de 1981 acá estamos viendo a lo mejor alguien recuerda estos fascículos de cómo hacer mejor que también eran de la SEP y que estaban encaminados a pues a tecnologías domésticas y a que cada quien pudiera hacer un poco más sus propias cosas y que no tuviera que depender tanto del del consumo había cientos de temas que se enseñaban a través de estas que hoy sería el equivalente pues a los tutoriales estos eran los tutoriales de 1980 1981 bueno vámonos a este sexenio de 1982 al 88 donde van a pasar cosas muy importantes en este momento tenemos como secretario de educación a Jesús Reyes Heroles Jesús Reyes Heroles también es un intelectual de gran envergadura un intelectual mexicano de gran envergadura que va a estar dando un impulso importante no solo a los libros sino también a las bibliotecas en este en este momento se da un impulso extraordinario y van a pasar cosas fundamentales para el ámbito de niños y bibliotecas primero vamos a encontrar una sala infantil en cada una de las bibliotecas públicas se funda el programa rincones de lectura en 1986 y se presenta el programa editorial de CONAFE del que les hablé hace unos momentos que va a ser también pionero en su época nosotros aquí estamos viendo una pequeña muestra de algunas portadas representativas de estos programas editoriales dirigidos ya ahora sí específicamente a los niños y situados ya también en un ámbito de respuesta sea en la escuela sea en la biblioteca sea en el centro comunitario y el sexenio siguiente de 1988 a 1994 que es el sexenio donde es presidente Carlos Salinas de Gortari vamos a ver que lograda la cobertura llega la pregunta sobre la calidad es decir bueno ya está ya estamos llegando hasta el último rincón del país con educación pero ¿cómo estamos enseñando? ¿qué nos falta? entonces en 1993 se firma el acuerdo para la modernización de la educación básica para la modernización educativa y este acuerdo da paso a los enfoques constructivistas da paso a una idea de niñez mucho más activa y en términos de cultura se va a crear el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que va a ser la instancia encargada de administrar la cultura estatal hoy Secretaría de Cultura entonces en este sexenio se desarrolla el programa editorial y de dotación de rincones de lectura y vamos a empezar a encontrar una diversificación de la propuesta ya muy interesante ya tenemos ya los libros para niños no son un solo tipo de materiales sino que ya vamos a tener un abanico muy muy grande muy interesante y vamos a irnos con el último segmento que revisaremos el día de hoy en este brevísimo y muy 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 abuelo de pájaro recorrido que es el sexenio del 94 al 2000 donde es presidente Ernesto Zedillo y donde vamos a ver una importancia grande por ejemplo los programas compensatorios vamos a vamos a entrar en carrera magisterial vamos a ver el surgimiento del PRONAP y en general de todas las propuestas de actualización permanente para el magisterio y vamos a estar muy dedicados también a afianzar la reforma del 93 que es una tarea que no ha que no ha sido sencilla vamos a vivir también la ampliación del libro de texto gratuito a secundaria ¿no? mediante acuerdos con la industria editorial compras que se hacen de manera directa por parte de la SEP federal y vamos a empezar a abrirnos mucho más hacia la diversidad por ejemplo con las primeras ediciones en braille que se distribuyen gratuita y masivamente bueno pues con esta con esta última miradita que acabamos de de compartir sobre lo que ha sido la edición de de libros pensados para los niños por parte de la Secretaría de Educación Pública me gustaría dejar pues por determinado no sin antes el pilón que se ofreció anteriormente en el título y este pilón es nada más que un pequeño poema es un pequeño poema que viene en uno de los libros de los tantísimos libros que después del año 2000 también se dirigieron a los niños a través de las bibliotecas escolares y de aula y que me parece que condensa un poquito la intención de hacer libros la mano abierta que significa el libro la confianza en el otro que implica el dar de leer ¿no? el ofrecer pues la lectura el ofrecer la lectura abiertamente para todos para que nunca más sea una cuestión de élites y para que de verdad sea un derecho y no una obligación entonces me despido con este pequeño poema que está a disposición de todos los niños mexicanos que es del poeta cubano David Cherisian y se llama Lección de gramática dice así yo estoy tú estás y ella está y él también y todos los que estaban estuvieron y están muy bien estamos estaremos nosotros ella y él estarán lado a lado y yo que estuve estaré y si acaso estuviera alguien que no haya estado aquella vez bienvenido que estar es lo importante y que todos y que todos estén muchísimas gracias